En Empedrado, trabajamos a futuro. En un hecho sin precedentes, establecimos acuerdos con la Cooperativa Fortaleza para el tratamiento de residuos inorgánicos. Así el municipio destinará estos elementos de recolección para darle un destino final seguro a los residuos reciclables. De esta manera, reducimos la contaminación ambiental, generamos puestos de trabajos, cuidamos y preservamos la calidad de nuestro medio ambiente. Con lo producido, se financiarán campañas de concientización ambiental en la comuna y los niños. Así trabajamos, a pasos firmes, sin pausas, pensando en nuestro futuro. Gobierno de la Comuna de Empedrado. Gestión José Cheme.